Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan muy, pero muy buen día. Bueno, ayer, después de una de las habituales refriegas, disputas entre israelíes y palestinos, que hubo, estalló un conflicto durísimo, un conflicto que ya lleva muchos años, desde la ocupación para conformar el Estado de Israel, pisándole la cabeza al pueblo palestino. Es interesante cómo los oligopolios comunicacionales del sionismo califican las cosas. Jamás es una organización terrorista. La yihad islámica siempre aparece como una cosa que nadie sabe, ligada al terror irracional. Ahora, yo le pregunto a Willy Cohen, que hoy está en el lugar de Longobardi, en Radio Mitre, ¿quiénes son los irracionales? Los palestinos que se defienden en la Franja de Gaza, detrás de un muro absurdo, que evoca el muro de Berlín, donde el pueblo palestino vive asinado y arrinconado. ¿Quiénes son los irracionales? ¿Los que obligaron a migrar a siete millones de palestinos por el mundo? ¿Dónde hay un millón en el Líbano? Yo he podido recorrer personalmente los guetos palestinos de Beirut, en Sabra y Satila, y poder comprender en profundidad lo que significa que te hayan despojado de tu que agua, que vos tenías una casa y venía un colono judío y te sacaba con el ejército y se quedaba con tu casa. Por eso siempre estaremos de un lado solo, que es del lado de los agredidos, del lado de los débiles, siempre del lado de los desarrapados de la tierra. Por eso cuando vemos estas escaladas nos da temor. Un querido amigo de esta casa, que es Radio Rebelde, Radio Clandestina y Menesterosa, como fue la Radio Rebelde de Ernesto Che Guevara en la Sierra Maestra, Clandestina y Menesterosa. Esta radio alguna vez le preguntó a un amigo, dirigente palestino, Rafael Araya Marri, ¿cuál era la salida para este conflicto? Y él me decía, si se tiraran los muros abajo, si todos pasaran a ser ciudadanos de un estado, escuchen, ¿eh? que si querés se llame Estado de Israel, no hay problema. Ahora, donde todos, todas y todes, puedan ejercer plenamente la ciudadanía israelí, siendo inclusive los siete millones que están en el exilio. y que todos esos puedan ejercer sus derechos cívicos. La solución que tendríamos sería la solución Mandela, donde tendríamos un Estado de Israel gobernado por los palestinos. Como fue la Sudáfrica que le reconoció a la negritud los derechos de ciudadanía. Entonces tuvimos una Sudáfrica gobernada por los negros. Si las reglas de la democracia institucional, la democracia republicana, tal cual la conoce Occidente, se aplicara una baja tabla en el Estado de Israel, tendríamos eso, un Estado de Israel democrático gobernado por el pueblo palestino. Quizás esta sea la fórmula para la paz, para la justicia, la fórmula que tanto se buscó desde el fondo de la historia ya desde mediados de los años 40, donde se cometió el latrocinio espantoso de querer que escojara a un pueblo un pueblo milenario, un pueblo forjador de culturas, un pueblo que ha influido decididamente en la construcción de la cultura judía, de la cultura católica y de la cultura musulmana. comentamos que el el sionismo es una concepción reciente en la historia, es una teoría creada por Theodor Hartz, el teórico del sionismo, una teoría que que tiene pocos años de vida y que quiere transformar a una cultura, a una religión histórica en un estado. comentamos que aquellos que venimos de la cultura cristiano-católica que fundó un palestino, Jesús de Nazaret, Jesús era de nacionalidad palestino y de religión judía. la necesidad de ser un estado político apareció 1800 años después. Por eso nuestro abrazo fraterno al estado palestino así como lo critico muchos días, muchas veces, muchas mañanas, muchos días, Alberto Fernández, debo decir que esta vez la Cancillería Argentina actuó rápido, con justicia y bien, reconociendo que hay que parar la violencia y que si hoy hay un violento, es el quinto ejército del mundo, el ejército israelí que tiene en la vereda de enfrente un pueblo desarmado, perseguido, arrinconado contra el mar, detrás del muro de la ignominia. Abrazo grande, que tengan todos muy buen día.